Bueno, te lo decía recién antes de la pausa, te vamos a contar qué se puede hacer, qué se puede generar con la caca de perro. Vos tenés tu mascota, la sacás a pasear, tenés que llevar tu bolsita y una vez que juntás el excremento con la bolsita, no vas simplemente a la bolsa de residuos, se puede generar energía y esto nos lo va a contar nuestra invitada Claudia Espíndola de Promoción Ambiental. ¿Cómo estás Claudia? Un gusto, ¿qué tal? Bueno, es así como lo cuento, así de simple. Sí, así es como lo contás. En el IMUSA, en el Instituto Municipal de Salud Animal, hemos instalado un biodigestor pequeño de un metro cúbico para utilizar el gas que se genere a través de la materia fecal de los animalitos y a través de la sustancia orgánica que la gente deposite. Y bueno, ese gas va a ser utilizado para calentar el sector donde están los perritos que esperan ser atendidos. ¿Cómo nace todo este proyecto y esta apuesta en funcionamiento después? Bueno, nace por la necesidad que tenemos de utilizar energías renovables. Vos sabés que con el cambio climático y la crisis energética se pone en jaque todo esto de las energías, el suministro de energía y bueno, hay necesidades de cambiar esta matriz energética a una matriz energética renovable. Entonces, se pensó hacer un biodigestor por ahora en el IMUSA y para ver... En el Parque Garay. En el Parque Garay, sí, perdón, no la costumbre. Porque después están los distintos lugares, como en el Jardín Botánico, donde están atendiendo. Sí, no, no, exacto. Pero nosotros lo hicimos ahí en el Parque Garay y bueno, la gente va a llevar la bolsita. En un principio trabajamos con los vecinos ahí del lugar para explicarle, pero está abierto a todos. Se lleva la bolsita con los excrementos, se recibe de lunes a jueves de 8 a 17. Ahí mismo hay dos bolsitas, hay dos, perdón, tachitos de residuos. Uno para poner el excremento, lo orgánico y otro para tirar la bolsita donde venimos. No podemos tirar la bolsita en el mismo lugar porque se daña el biodigestor. Bueno, es una manera también de generar conciencia a aquellas personas, no digo todos los que tienen mascotas, pero hay algunos que salen sin su bolsita y uno se encuentra en los espacios verdes, como por ejemplo en este caso el Parque Garay, uno de los pulmones verdes más lindos que tenemos en Santa Fe, donde muchas familias van a disfrutar de una tarde al aire libre, principalmente ahora en vacaciones, y se encuentran con esto. Entonces, es una manera de tomar conciencia de que es una responsabilidad la mascota. No solamente sacarlo a pasear, sino ser responsable. Exactamente. Y por otro lado, también tomar conciencia de que eso que nosotros vemos como un residuo es un recurso, en realidad, un recurso energético en este momento. Decía, si es energía, se traduce en calentar el lugar, climatizar el lugar donde están los perritos. Exacto. En realidad es un biodigestor chico, a pesar de que parece grandísimo, es un biodigestor chico, genera un metro cúbico de biogas al mes. El biogas tiene menor poder calorífico que el gas que nosotros conocemos, pero bueno, la idea es obtener en condiciones óptimas alrededor de una garrafa de 10 kilos mensuales. Ah, bien. Sí, bien, bien. O sea, queremos ver cómo la gente responde. Hemos tenido muy buena recepción por parte de los vecinos y, bueno, hay que animarse desde el municipio, desde la intendencia. Estamos apostando fuertemente a lo que son energías renovables. ¿Y cuál ha sido la respuesta hasta ahora de los vecinos y cuánto hace que ya está en funcionamiento? Y está en funcionamiento desde la semana pasada y la respuesta de los vecinos ha sido excelente. La verdad que a todos los ha motivado, se junta diariamente 10 kilos que se ponen en el biodigestor, se llena el biodigestor con ese. Bueno, ahora hay que esperar un tiempito para que esos procesos biológicos que ocurren en el biodigestor se empiecen a generar. La idea es replicar en otros puntos de la ciudad porque estoy pensando por allí en los vecinos que están en zona norte, vecinos que están en la zona de la costanera. Sí, nosotros estamos estudiando primeramente cómo funciona esto y probablemente se pueda llegar a replicar en otros lugares. Bueno, sin dudas que uno se pone súper contento porque piensa en el medio ambiente, pero también en esos perritos que están esperando ser adoptados. Sí, sí, por supuesto. Y por otro lado hay otro beneficio ambiental que es importante, que es cómo esto descomprime, si se hace a otra escala, esto descomprime el relleno sanitario, lo cual es una problemática mundial, ¿no es cierto? Todo lo que es los residuos. Claudia, muchísimas gracias por este tiempo y vamos a seguir de cerca cómo va evolucionando esto del biodigestor y qué es lo que puede dar a futuro en los otros puntos de Limusa. Bueno, muchas gracias. Gracias por la visita. Muchas gracias por invitar.